Una decisión polémica ha causado el llamado de Nelson Ramos a la Selección Colombia por parte del técnico Hernán Darío Gómez. Ayer seleccionó el titular David Ospina y el próximo sábado el que estará atajando será Neco Martínez. El ex arquero de América y actual golero de millonarios Nelson Ramos recibe su primera convocatoria para integrar el combinado patrio. El payanés de 28 años viajara esta noche a Buenos Aires para unirse a los trabajos de la Selección Colombia en reemplazo de su compañero David Ospina, quien sufrió una lesión de tabique al chocar con Hugo Rodallega. Lo único inconveniente es que no sabemos si esto vaya a demorar 15 días o 20 días y esta es una copa que no dura sino 25 días. Ante la lesión de Ospina, el arquero titular del onceno tricolor será Luis Ernesto el Neco Martínez, golero de 28 años de edad y un metro con 90 centímetros de estatura. El popular Neco campeón con el once caldas en el 2010 defenderá el próximo sábado el Pórtico de Colombia en el debut ante Costa Rica en la Copa América.